Hola, yo soy Calle y yo soy Poché y bienvenidos a un nuevo video. Y mis amores, este video es muy, 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 muy diferente porque estamos en un set muy diferente porque nos acabamos de mudar y el apartamento todavía está un poco desastroso. Entonces, mientras tanto, improvisamos un set muy exótico, muy curioso que es en el que nos ven en este momento sentadas y ya. Estamos a punto de salir al aeropuerto, pero no queríamos irnos sin antes primero inaugurar este espacio porque sabemos que va a ser muy lindo para ustedes y para nosotras, aquí nos va a traer cosas maravillosas. Y segundo, sin hablarles de nuestro libro que ya está a la venta, se llama Sí, sí es contigo. Y mis bebés, decidimos hacer un video de preguntas y respuestas sobre el libro, pero mientras se leen el libro. Les pedimos por Twitter que nos enviaran sus preguntas. Ese día todavía el libro no había salido a la venta. Así que es posible que en este momento de sus vidas tengan nuevas inquietudes, pero eso lo podemos hablar más adelante. Por ahora queremos contarles un poquito de cómo fue el proceso y de qué se trata el libro. Y ya. Primera pregunta. ¿Se basaron en cosas de su relación para escribirlo? Nosotras con este libro queríamos hacer una novela de amor. No es nuestra historia, es una historia de dos mujeres que se llaman M y T. Están inspiradas en nosotras. Sus personalidades tienen muchísimos rasgos de cada una, pero no son nosotras. Lo que me gusta de esta pregunta es que eso es lo mágico de este libro. Y es que tiene matices de nuestra realidad. Es como un juego muy divertido. Muy divertido. Porque hay muchas cosas que son ficticias y hay muchas otras que son extremadamente reales. Algunos amigos nuestros ya se lo empezaron a leer, entonces como que nos escriben, esto sí pasó o como nos preguntan, oigan, esto de verdad pasó. Pero es ficción y tiene matices de nuestra realidad. Hay personas que pasaron, hay otros que... ¿Por qué escogieron ese nombre? Cuando lo lean van a entender el sentido que tiene el título del libro. No sé si muchos de ustedes saben, pero Poché se tatuó hace ya un rato. Esisio es contigo en el brazo y es un tatuaje que hizo dedicado como a nuestra relación, que dedicada a mí. Fue muy curioso porque a veces uno tiene las cosas tan al frente como también la cara que uno no las ve. Estábamos hablando como del libro con una de nuestras mejores amigas, con Kim, y ella nos dijo, niñas, ¿no sería muy lindo que se llamara así si es contigo? Y nos dimos cuenta que pues literalmente estaba en mi piel y en nuestra historia el mejor nombre que podía tener el libro. ¿Qué fue lo que más les inspiró a hacer? Nos inspiramos un montón al pensar lo lindo que sería poner esto en el mundo, una historia de amor que para muchos es considerada algo diferente o tal vez temas de los que no se hablan comúnmente. ¿Alguna vez se frustraron por no saber qué escribir? De pronto una vez se frustra es como por pensar en la magnitud de lo que uno está haciendo. ¿Saben? Como en que es una novela de amor, o sea, en que es un libro. La idea general siempre ha estado muy clara, pero había momentos que decíamos como creo que esto iría mejor si lo cogimos un poquito más por este lado o esta parte iría aún mejor si la cogimos un poquito más por este lado. Pasábamos muchas horas escribiendo, pero veíamos que no avanzábamos en temporalidad, sino que íbamos un montón de páginas. Nunca fue como no sé qué escribir, como quieto hacer en el computador, sino al revés, era como ¿cuándo lo vamos a terminar? ¿Cuál fue la parte más difícil de escribir? Escribir el libro, total. O sea, suena redundante y suena estúpido, pero algo muy bonito es que nos ha permitido darnos cuenta del trabajo tan maravilloso que es el de un escritor y nosotras no lo somos. Y admiramos un montón a los escritores y a las personas que se dedican a hacer esto. A mí personalmente desde chiquita siempre me ha gustado escribir, pero nunca lo había explotado porque pensé que tal vez de verdad no era lo mío. Al encontrarnos las dos ya en la situación de vamos a escribir un libro, fue una exploración interna muy bonita y también muy difícil. Eso también fue muy difícil, como darse cuenta de cosas de uno que antes no había verbalizado. ¿Por qué pasó? Los procesos creativos en general son muy complicados porque literalmente también van de la mano de la inspiración y como que es algo que tú no puedes medir en cuánto tiempo te va a llegar la creatividad. ¿Cómo reaccionaron sus amigos cuando les dieron la noticia? Cuando les contamos de qué se iba a tratar y como pedacitos de la historia. Estaban muy emocionadas por verlas. Nuestros amigos hacen parte de nuestra familia si los consideramos nosotros, total. Entonces ha sido muy especial como ver los comentarios que nos han hecho. Ay, no sé, me hagan llorar porque han sido muy lindos. Nos escribían siempre como, escriban rápido, por favor, te quiero leerlo, como no puedo aguantar más. Querían ver una historia así, querían leer una historia como la nuestra. No conocemos muchas y estaban muy emocionadas de saber que pues sus amigas iban a lanzarse en ese mundo a intentar solucionar ese problema. Así que estaban muy emocionadas. ¿Cómo fue el proceso creativo? Cualquier proceso creativo varía muchísimo dependiendo de cada persona. Entonces probablemente mucha gente que escriba dirá como, así no sea sin libro. Pero yo creo que cuando se trata del arte y como de la creación de cosas no tiene que haber una sola forma de hacerlo. Pero en cuanto a cómo escribimos el libro, lo que hicimos fue dividir el libro en tres partes principales y de ahí lo desglosamos en situaciones o momentos que sabíamos que sí o sí iban a estar dentro de las partes. Y según eso, cuando ya teníamos como nuestra lista, ya era más como ir escribiendo por evento. Porque además el libro está contado desde cuatro voces. M está inspirado en mí, D está inspirado en calle y el libro está contado desde los diarios personales de cada una. Es decir, como una voz del pasado y una voz del presente de cada una. Entonces cuando empezamos a escribir era demasiado intimidante y demasiado grande lo que queríamos alcanzar. Pero creo que mientras uno va explorando y precisamente ese proceso creativo es súper enriquecedor, hemos aprendido demasiado de nosotras mismas y pues de lo que es sentarse a escribir. ¿Cuál es el principal mensaje que quieren dejar con el libro? Y aunque el libro tiene un montón de cosas que queremos que le transmita a las personas que puedan leerlo, el mensaje principal es que el amor es un poder sanador y revolucionario. Cuando lean el libro se van a dar cuenta que esa frase encierra muchísimas cosas. El amor familiar, el amor personal, el amor de pareja, que el amor lo puede, todo. Y que el amor es amor sin importar quiénes sean los que están involucrados. ¿Esperaban lograr el impacto que ha tenido el libro hasta el momento? Yo siento que cuando uno hace algo, tiene algún proyecto, uno nunca sabe qué esperar en cuanto al impacto que va a tener ese proyecto. Pero algo que sí queríamos nosotras con nuestro corazón y que se lo transmitíamos al universo, que le decíamos a Diosito, que le decíamos al libro, era que queríamos que el libro trascendiera de alguna u otra forma. Y ese creo que es el objetivo. Obviamente apenas el libro está saliendo a la venta, todavía no sabemos qué tan lejos va a llegar, pero el impacto y el feedback y la respuesta de las personas que conocemos, de los cachers y de incluso las personas que no son cachers pero que están interesados en el libro, ha sido muy positiva. Sí. Y ya que hemos visto a muchas personas leerlo, es muy real porque obviamente nosotros lo escribíamos en nuestra intimidad del hogar. Es muy diferente cuando ya el público literalmente lo tiene en sus manos. Y es muy raro porque uno al principio como que lo escribes como, ay, está muy lindo mi bebé, pero cuando tú se le empiezas a dar a la gente es como... Sí, da mucho miedo. Hay que dar mucho miedo. Y se siente muy hermoso. Y esperamos que este libro trascienda un montón de la mano de Dios y del universo. Y de amor. ¿Qué fue lo mejor de escribir el libro? Fue la libertad de crear y como que tuviéramos en nuestras manos la decisión de elegir hasta qué punto iba la realidad, hasta qué punto iba la ficción, en qué momento se mezclaban, en qué momento se difuminaban. Y es muy divertido como decidir qué va a ser el personaje. Como que me siento decidiendo por alguien. Es como elegir el destino de alguien porque M y D igual como que se vuelven reales a medida que vas escribiendo. Algo que nos han dicho mucho como las personas que lo han leído cercanas a nosotras y es que logramos que los personajes que M y D que al leerlos podían sentir cosas de cada una, entonces que eso les ha gustado mucho, no sé. Y por supuesto, darnos cuenta que escribir, que es algo que nos encanta, va a ser algo a lo que le vamos a meter más la fecha porque vamos a aprender mucho que nos vamos a poner las pilas para cada vez mejorar más. ¿Alguna de sus amigos o familiares ya lo leyeron? Y sí, creo que la primera persona en terminárselo familiar amigo nuestro fue la prima de Poché que fue Mari. Yo le decía a Mari, mientras lo lees, escriben, por favor, quiero sentir tu reacción a medida que lo vas leyendo. Y nos manda un voice note como de cuatro minutos cuando lo terminó. Literalmente, casi nos hace llorar porque su reacción fue muy hermosa, nos dejó como boquiabiertas. En este preciso momento, la mayoría ya tienen el libro, los que no, ya están próximos a recibirlos. El libro está literalmente viajando a donde mafelaba, mora en calle. Sabemos en dónde va más o menos cada uno. Cada uno. Y sus reacciones hasta el momento han sido muy buenas. Hubo mucha intervención de terceros en el libro en general, desde la edición, etc. Todo funcionó para que nosotras mismas, solitas, hiciéramos este libro. Obviamente, estuvimos acompañadas de Laura, que fue nuestra editora de Penguin. Estuvo demasiado enamorada del proyecto desde el inicio y creo que esa es la clave para que algo tenga éxito. Lini, nuestra manager, obviamente, estuvo también ahí dándonos la mano cuando sentíamos que no podíamos con esto. Y a María Andra de que, o sea, estamos sin palabras. La amo, estamos sin palabras. Conocerla y que le enamorara el libro y que como amiga y como escritora quisiera ser nuestra compañía en este proceso que es tan nuevo y tan intimidante. Fue un sueño vuelto a realidad. Y si se preguntan cómo funciona como ese mecanismo, en nuestro caso nosotras escribíamos. Eso al final se hacen como unas entregas, primera parte, segunda parte, tercera parte. Y Laura, nuestra editora, lo revisaba para darse cuenta que no hubieran errores ortográficos. Se hacen como una edición donde nosotras somos las que tomamos la decisión de qué cambios nos gustan, qué propuestas de palabra tomamos. Y al final, pues, se lo enviamos, obviamente, a Amalia ya completo en PDF como dinos qué piensas. ¿Qué piensas, por favor? Y Amalia hizo el prólogo que, para los que no saben, ya nos propuso que fuera secreto. Así que solo leímos su prólogo cuando recibimos el libro en manos que pueda ser mi propio. Siguiente pregunta, ¿han considerado hacer un audiolibro? Queremos saber ustedes qué piensan de si se es contigo primero y si les gustaría un audiolibro. Comenten aquí abajo. Y la verdad es, ¿por qué no? Nos parecería muy cool hacer un audiolibro de nuestro hermoso libro. Ya. ¿Cómo eligieron? La portada. Nosotras hemos estado absolutamente empapadas en cada detalle del libro, de la compañía de marketing, de los banners que van a ver cuando vayan a las tiendas de la valla publicitaria que encuentran aquí en Bogotá. Muchos de ustedes si están en Bogotá vayan a ver la valla porque cuando lean el libro dirán, oh, la portada ha pasado también por un proceso bastante interesante. Iniciamos con la idea de que fuera ilustración, intentamos muchas cosas y lo más bonito es que cuando no lo estábamos pensando tanto hicimos unas fotos con Loli en Argentina. Y fue muy curioso porque igual cuando hablamos con Loli todavía no estábamos seguras y cuando en nuestra portada dijimos como hagamos unas fotos lindas y si sale la foto como que nosotras digamos esta es la foto la ponemos de portada pero era como hagamos unas fotos lindas y ya y Loli nos hizo unas fotos muy hermosas. Además de que la foto nos parece demasiado hermosa cada una está sosteniendo la cabeza de la otra. El hecho de que como que se esté sosteniendo la una a la otra es muy guapo. La letra que ven acá el sí, sí es contigo fue hecho por nosotras. Calle Poché también en específico por Poché porque mi letra es muy fe. La letra Poché también es nuestra. Esa firma también es nuestra. O sea, todo literalmente todo ha sido pensado por nosotras. Porque el libro se ve como que tiene blanco y negro por ahí. El personaje D es el personaje que está inspirado pues en mí por decirlo así son las hojas blancas y el personaje de M son las hojas negras. Pero hay dos tipos de hojas. Cuando son hojas de diario las hojas se ven un poquito arrugadas. Sea la hoja blanca o sea la hoja negra se ve como con arruguitas en el fondo. Cuando es el presente las hojas son lisas. ¿Vamos a llorar mucho con el libro? Pues yo he llorado. Yo soy muy sencilla. Me metimos tanto corazón que cuando uno hace algo que le llega tanto al alma y con lo que nos sentimos tan identificadas creo que eso se percibe. Y el simple hecho de que hayamos llorado escribiéndolo creo que se siente al leerlo. De pronto, de pronto no. Léanlo. Y ya. Y mis bebés eso fue todo por el video de hoy. Esperamos les haya gustado mucho. Hayamos resuelto algunas de sus preguntas acerca del libro. Si quieren que hagamos otra base del libro pero más adelante lo podemos hacer con todo el amor del mundo. Estamos muy emocionados con este proyecto. No saben cómo amamos este libro y esperamos que vengan ya. Los amamos mucho.